Miranda de Arga vivió la semana pasada sus fiestas en honor a San Benito. El miércoles la localidad celebró el Día del Patrón. El viernes los protagonistas fueron los disfraces. El pasado 21 de marzo dieron comienzo las fiestas de San Benito de Miranda de Arga, ofreciendo actividades para todas las edades y gustos. Las fiestas se alargaron hasta el sábado 23 de marzo. Uno de los días más atractivos de la fiesta fue el viernes, con los disfraces. El desfile arrancó a las siete y media de la tarde. Hasta ahora las cuadrillas se concentraron junto a la residencia de jubilados de la localidad. Una por una fueron pasando por el portal, interpretando una coreografía acorde con el disfraz que llevaban. Un total de ocho cuadrillas hicieron las delicias del público que abarrotaba la plaza mirandesa. Bajo las escalinatas del ayuntamiento mirandés se pudieron ver agricultores, marcianos, indios, delfines e incluso un concierto punky. Las actuaciones de todos los grupos iban acompañadas con su respectiva música y las actuaciones durante un total de una hora.